Habitamos un país que de forma privilegiada es un balcón al universo. Nuestras características geográficas han potenciado el desarrollo de la ciencia que explora el cosmos desde la Tierra, permitiendo que los observatorios más avanzados del mundo estén ubicados en nuestro territorio. ¿Cómo nos relacionamos con este universo observado desde Chile? ¿Cómo reconocemos el pasado que ha permitido el desarrollo de esta ciencia en nuestro país? ¿Cómo aprovechamos lo inspirador que es el universo para crear nuevas ideas? El Programa de Cultura Astronómica se presenta como un espacio que busca promover la socialización del conocimiento sobre el universo por medio de acciones que potencien y faciliten su apropiación social, difusión, intercambio e integración con otras áreas del conocimiento y la cultura. Está estructurado en cuatro ejes estratégicos que configuran su esqueleto programático, divulgación y comunicación astronómica, educación en astronomía, patrimonio astronómico y arte y astronomía. El programa se despliega desde el Museo Interactivo de la Astronomía, un espacio expositivo de cerca de 1.700 metros cuadrados, conformado por la exhibición principal ubicada en el edificio túnel, y la exhibición exterior Plaza Solar. Adicional a esto, se tiene la muestra viajera Astro Itinerante, un viaje por el sistema solar, la cual extiende las acciones del programa a diferentes regiones del país.